El Buen Fin es la versión chafita, la versión tropicalizada del Viernes Negro en los Estados Unidos. Se inventó en la época de Felipe Calderón, después de la última vez que la economía cayó en la crisis de 2009, para incentivar las ventas. En Estados Unidos se hace para bajar los inventarios y hacer las ventas de fin de año. En México se hizo una versión, pues, gandallita, chafita, rarita del Buen Fin. Que funciona. Más o menos. Y que entusiasma a la gente. Entusiasma a algún tipo de gente, porque como la mayoría de los comercios son gandallones, las ventas a meses sin interés, que es lo que más se vende en el Buen Fin, las ofertas empiezan antes. Ve este fin de semana a cualquier centro comercial y ya tienen sus ventas a meses, ya tienen sus operaciones. No bajan inventarios las empresas mexicanas, si aumentan las ventas, si esperan crecer el 5%, pero básicamente lo que hacen es todo mundo trata de tomar alguna ventajita y todo mundo trata de hacer las cosas. ¿Qué se ha dedicado nuestro Buen Fin? A la venta de electrodomésticos, de tecnología, a meses sin intereses. Si se tratara, Ciro, de un tema para incentivar las ventas, lo deberíamos hacer en serio. En fin, hablemos de eso cuando se acerque. Dos disparos al corazón de la reforma energética le dio hoy López Obrador, ¿eh? Dos, sí, vamos. No ha servido de nada y no va a haber fracking. No fueron tiros al corazón, ¿qué fueron? A ver, Ciro. Ok. No va a haber reforma y no va a haber fracking. Hace dos semanas o tres, cuando se dijo que México estaba en bancarrota y que Banco de México tenía la culpa de todos los males, también lo dijo. Y luego tomó acciones correctas. Entonces, hay que esperarse. Con López Obrador hay que esperarse a los hechos, no a los dichos que hace ante su público. Yo la posición, yo por eso ni siquiera lo tomo relevante. Está en su público y le habla su grada. Porque quien está ante su público va a ser presidente en 55 años. A ver, es que cuando toma acciones. Te lo decía esta semana, Ciro, te lo decía esta semana. Está bueno, I'm Lover. No, 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 es que no es I'm Lover. Está bueno. Es que dice cosas que hay que creer en la tercera parte. Ah, bueno. Lo que dice y lo que hace hay una gran contradicción todavía. Hay que leerlo con clave, con código. No, cuando toma acciones. Cuando dijo que... No puede tomar acciones porque todavía no es presidente. Aunque hoy nos dijo que nos salvó de algo horrible con el gobierno de Estados Unidos. O tampoco dijo eso. Dijo una versión bastante... Eso dijo, eso dijo y lo vimos. Ah, es su versión. Tal cual. Es su versión y todo el mundo se cuelga las medallas. Pero a lo que voy, Ciro, a lo que voy. Dijo que Banco de México era una porquería. Y luego hace un buen nombramiento en Banco de México. Lo que va al marcador es el nombramiento. No todo lo que diga ante su público. Hay que... No es que sea un lover. Es que... Pues como dice una cosa, hace otra. Entonces hay que esperarse tantito. ¿Todavía la vas a rematar? No, ya vámonos. Vámonos. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.